Tras puntualizar que el próximo mes de octubre arrancará la construcción del teleférico de Morelia y estará listo en 2026, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que esta obra comprende una inversión estatal de 1.917 millones de pesos. Recalcó que será el consorcio Leiner México, así como Alfa Proveedores y Contratistas, los que ejecutarán esta obra que se estima concluya en dos años. Ramírez Bedoya recordó que esta obra, que comprende 5.6 kilómetros de distancia, que serán recorridos en un tiempo estimado de 16 minutos. Constará de seis estaciones, Estadio Morelos, Eduardo Ruiz, Primo Tapia Poniente, Obelisco a Las Rocárdenas, Ciudad Universitaria y Zoológico de Morelia. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.